Hola, mi nombre es Sonia Gómez Acuña, estamos en Finca La Sanita con el taller Aprendamos a producir de la mano del medio ambiente, hoy con el módulo bioinsumos de minerales. Sabemos que la planta necesita minerales para crecer, para estar sana y para dar su fruto. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, bioinsumos de minerales. Vamos a hablar un poquito de los minerales antes de entrar allá a la receta de hoy. Dice los minerales parte fundamental para las plantas. Las plantas utilizan los minerales para crecer, para fortalecerse, para fortalecer sus raíces, mantenerse fuerte, producir frutos y semillas. Cada mineral tiene una función especial. Algunas de las funciones generales de los minerales. Endurecen los tallos, fortalecen la planta, ¿verdad? Fortalecen los tejidos, las plantas tienen tejidos, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos la semana pasada, si a una planta le pasa algo, entonces ya está cortada, le puede entrar una bacteria o un hongo, ¿verdad? Entonces, los minerales fortalecen los tejidos, forman clorofila que lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Qué significa esto? Para eso pusimos este dibujito. La fotosíntesis es cuando la planta está recibiendo la luz del sol, ¿verdad? También está recibiendo el agua. Entonces, todo lo que recibe la planta para que ella se pueda desarrollar bien. Dice, absorbe el CO2. También la planta necesita CO2 como nosotros, ¿verdad? Dióxido de carbono. Ayuda a formar lixina. Lixina es algo que se encarga de engrosar el tallo de las plantas, ¿verdad? Aporta enzimas y estimulantes. Y también aporta proteínas y energía. Estas son algunas funciones que aportan los minerales para que nosotros podamos tener una planta sana y fuerte. Entonces, vamos a ver las propiedades de algunos minerales o de los minerales que vamos a usar hoy. Dice, el zinc activa las enzimas que producen la formación de clorofila y protege el tejido de las plantas. El magnesio ayuda a la fotisíntesis de la definición del color, ¿verdad? Ayuda a que dé ese color hermoso a las plantas. El magnesio. Vean que está el magnesio y el manganesio. A mí se me confunden. Son dos ingredientes diferentes. Es un activador de enzimas en todo el proceso de su desarrollo. El potasio. El potasio aporta proteínas. Transfiere energía. Regula la absorción del CO2, ayuda al estrés de las plantas y maduración del fruto. El cobre ayuda a formar lixina en las paredes celulares de la planta proporcionando su soporte vertical. El cobre ayuda a que la planta vaya creciendo rectita, ¿verdad? Si es una papa, si es una cebolla. Ok, entonces el cobre me ayuda a proporcionar el soporte vertical. La roca fosfórica. Como lo dije en otro módulo, la roca fosfórica nosotros estamos en una zona donde hay mucho fósforo, ¿verdad? Por estar cerca del volcán. Pero cuesta que ese fósforo se disuelva bien para que la planta lo absorba. Entonces siempre tenemos que echar fósforo. También aportan nutrientes como silicio y calcio. El nitrógeno. Estábamos hablando del nitrógeno. El nitrógeno que es muy importante que absorbe el CO2 para las plantas y para el suelo también. El nitrógeno. El nitrógeno, ¿de a dónde yo lo cojo? Ahora lo vamos a ver. Lo cojo de la boñiga. Hoy vamos a utilizar boñiga fresca. O lo podemos cambiar. Si no queremos usar boñiga fresca, podemos usar pasto. Pero tiene que ser pasto composteado. Nosotros cortamos pasto, ya sea del jardín o un pastizal bien bueno. Lo apelmazamos con melaza y microorganismos en un estañón y lo dejamos por cierto tiempo. Ese pasto se compostea y eso me aporta nitrógeno. Entonces yo cojo ese pasto y lo he hecho en los minerales que vamos a utilizar hoy. Pero a mí me gusta más la boñiga. Es más rápida y ya el animal me la ha procesado. ¿Verdad? Entonces ya viene procesada y con el nitrógeno que yo necesito. Entonces lo absorben las plantas para producir sus hojas y mantener el color. Desarrollo del tallo y combate enfermedades. El nitrógeno me ayuda también a combatir enfermedades. El ácido bórico o el bórax. Él me regula el pH. ¿Verdad? Necesitamos nosotros saber qué pH hay en nuestro suelo. Porque la planta también, si hay un pH muy bajo o muy alto, entonces la planta no se me adapta a ese suelo. Entonces el ácido bórico me regula el pH. Antiséptico, insecticida y fortalece el desarrollo y el engruece del fruto junto con el potasio. Y el último ingrediente, que no es un mineral, pero lo uso porque lleva esta receta, es suero de leche. El suero de leche estimula la planta. Es un fungicida y me aporta calcio, potasio, fósforo, sodio y sales. ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos la receta básica. Vean que yo las recetas que les he dado, les he dicho receta básica. Vamos a tener que tener unos utensilios como un estañón de 200 litros. Ojalá con tapa y cierre hermético, porque esto va a ir tapado. Pero si no tenemos un estañón con tapa y tenemos solo el estañón, usamos un plástico negro, ¿verdad? Para taparlo. Vamos a usar un balde, la cuchara que tengo de mover. Vamos a utilizar una válvula. Si nosotros podemos conseguir una válvula, que es donde pasa el aire, pero es un huequito muy pequeño. Si no tenemos una válvula, podemos usar una manguera corriente. Pero hay que sellar la parte del estañón. Vamos a utilizar una botella y cuerda, porque la cuerda es, si no tenemos el estañón, podemos poner el plástico y amarramos el plástico que no entre ni salga aire. Ok. Los materiales. Boñiga fresca, como les dije, un tarro de 20 kilos, de esos tarros que nosotros tenemos en nuestra casa. El MM, aproximadamente de 10 a 20 litros. La miel, un galón de miel, porque si llevamos microorganismos a las recetas, también tenemos que llevarle la alimentación. Si no, se nos mueren los microorganismos. El suero, aproximadamente 40 litros de suero. Sulfato de zinc, 2 kilos. Sulfato de magnesio, 2 kilos. Sulfato de manganeso, 2 kilos. Sulfato de potasio, 1 kilo también. Sulfato de cobre, la roca fosfórica, si podemos añadirle 2 kilos. Y el ácido bórico, vamos a usar 1 kilo. Y agua, agua para terminar de llenar el estañón. Procedimiento. Vamos a colocar el estañón en un lugar fresco, bajo techo. ¿Verdad? No puede estar en el sol, porque eso va a tener también una temperatura. Y va a sacar un poco de gas, entonces no podemos tenerlo bajo el sol. Incorporamos la boñiga, la boñiga fresca, el suero, la miel y el MM. En un recipiente aparte, vamos a disolver uno a uno los sulfatos. Entonces los sulfatos hay que disolverlos en agua calientita, entre tibia y caliente. Ni muy caliente ni muy fría, porque hay sulfatos que pueden tener reacción. Entonces yo tengo que disolverlos en agua tibia primero, porque si los echo directos, algunos se me pueden apelotar. Ya que los tenemos disueltos, vamos a ir incorporándolos uno por uno en esa mezcla que teníamos en el estañón. Cuando ya hemos echado todos los sulfatos, vamos a echar por último la roca fosfórica. Ya tenemos todos los ingredientes, terminamos de llenar con agua, se tapa y se sella. Ok, cortamos un pedacito de manguera, o si tenemos un pedacito de manguera ahí, le hacemos un huequito. Ahí yo le puse la manguera, le hice un huequito a la tapa, le ponemos la manguera que apenas pase, sin que quede flojo. Y lo podemos sellar con algún tape, algo que tengamos que no le salga mucho el aire. Que quede aproximadamente unos 10 centímetros de la tapa para abajo. Ya tenemos conectada la manguerita y esa manguerita la vamos a meter en una botella. Y la llenamos con agua y la amarramos al estañón y metemos la manguera en el agua. Eso, la función es que el gas que va a soltar estos minerales, van a salir por la manguerita y hacen puf, en el agua. Hacen en burbuja. Hacen en burbuja, entonces no va a tirar el gas al aire. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente por un mes. Al mes lo podemos abrir, lo movemos bien, lo licuamos y ese producto lo podemos utilizar en el suelo y en las plantas. Un litro por bomba de 18 litros. Al follaje, un litro. Pero si lo vamos a utilizar al suelo, podemos utilizar dos litros. ¿Verdad? Al suelo. Este es para fortalecer la planta, para nutrirla. Yo aplico una vez por semana y este producto me puede durar hasta un año. Bueno, todos estos productos que hemos elaborado también tienen que tener sus cuidados. Pero este puede durar hasta un año. Un minuto. Un minuto. Gracias por ver el video.